Porque aprendí a escribir con sueño, a no alejar mi sueño Abriarte de mi sueño por dolor sin el discreto Sacando lo peor, elevo mi honor al cielo Si soy un escultor, enfrente un corazón de hielo Mi amigo, te escribo herido de muerte Diré que fue un placer y nunca quise conocerte Acercándome al papel ya estoy oyendo ese detente Una vez más, el problema de que amara intermitente Mi mayor placer, mi peor castigo Si es que hay zóñicos, el futuro y el presente Y es que aún veo la luz, aunque sea leve Si no veo virtud, es la noche eterna la que me conmueve Estrellas, sí que tienen que temer ¿Quién las detiene de brillar? ¿Quién las entiende? ¿Y si nadie entiende qué más da? Pretendiente de Selene, siendo tan solar ¿Ves por qué estando a solas es cuando asoman las letras? Viajeros sin moverme del planeta Son aletas de imaginación que traen a la deriva cerca Cuando aviva la melancolía incierta Digo hola profecía, escribiendo la sentía intensa Ejercicio que a la mente desestresa Más carga para el alma desangrada La sonrisa alerta ¿Qué hacer cuando no encajan las piezas? Tanta vida con la huida en agonía lenta Los dos dos sonrisa alerta ¿Qué hacer cuando no encajan las piezas? Rulen con hermosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.